Hola, buenos días amigos. Bienvenidos a su sección de Alimentación y Bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Definitivamente, retomando las palabras de mi compañera en el segmento anterior, sí, cuerpo de playa es importante para esta Semana Santa. Ese es uno de sus enfoques principales, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar de algo quizás un poco más grueso o no menos importante, pero definitivamente en otro contexto, que es la salud de colon y recto. Y vamos a hablar del cáncer de colon y recto, de la prevención. Mañana se celebra el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto. Y para eso, para este tema, me acompaña mi querido hermano, el doctor Ricardo Escalante, cirujano general, cirujano coloproctólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Coloproctología y miembro de la Sociedad Mundial de Coloproctología para hablar de este tema. Definitivamente, la prevención del cáncer de colon y recto, mi querido hermano. ¿Cuál es la incidencia real, digamos de manera factorial, inclusive desde el punto de vista estadístico? Es decir, ¿por qué la importancia de celebrar la prevención de esta penosa enfermedad, como todo tipo de cáncer, como todo tipo de neoplasia, pero básicamente en este día, que es el día de mañana, el conmemorar esta fecha? ¿Por qué es importante? Sí, indudablemente el cáncer de colon y recto es una patología sumamente importante por el riesgo que presenta la población. Vamos a mencionar brevemente que en la mujer, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino es la patología que es fácil, es accesible para ser diagnosticada. Y en el hombre, el cáncer de próstata. Ahora bien, el cáncer de colon y recto es una patología que afecta tanto el hombre como la mujer y es la tercera causa de mortalidad en las estadísticas a nivel mundial. ¿Cómo crece el cáncer de colon y cuál es la sintomatología? ¿Cómo podemos notar o cuál es un signo de alerta físico u orgánico que nos puede dar, obviamente, un indicio de que podemos padecer de esta penosa enfermedad? Bueno, esa pregunta es muy importante, querido hermano, porque el cáncer de colon y recto comienza muchas veces como algo asintomático, no da ningún síntoma, no da ninguna patología que llame la atención. El cáncer de colon y recto puede comenzar por un simple pólipo, una masa sumamente pequeña a nivel de colon y de recto, que si se hace la pesquisa, si se busca este tipo de patología, se puede diagnosticar a tiempo. El cáncer de colon y recto, cuando se habla de cáncer como tal, es porque ya ha avanzado, pero años anteriores ha habido la forma de diagnosticarlo y de tratarlo de forma precoz. Definitivamente hay múltiples factores de riesgo. En mi caso como nutricionista, la incidencia del factor alimentario es algo que vamos a tratar más adelante, pero en reglas generales, ¿cuáles son los factores de riesgo que pudiesen hacernos predisponentes a padecer del cáncer de colon y recto? Sí, hay que dividir los factores de riesgo en dos puntos, los factores de riesgo no prevenibles y los factores de riesgo prevenibles. Los factores de riesgo no prevenibles es el factor genético. Hay familias que por su carga genética tienen la tendencia a generar este tipo de patología en colon y en recto. En otros países, no en el caso de Venezuela, que somos un país de mezclas de razas, en otros países la población negra tiene más patología de cáncer y colon y recto. Esto es en cuanto a lo no prevenible. En cuanto a lo prevenible, lo vamos a hablar más adelante, es alimentación y estilo de vida. Perfecto. ¿Es la alimentación entonces un factor de riesgo para, digamos, para padecer el cáncer de colon y recto? Sí, 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 indudablemente. La alimentación es muy importante tener claro de que el uso excesivo de grasa, el consumo excesivo de grasa, la falta de ingesta de fibra, el exceso de ahumados, de productos ahumados, bien sea queso ahumado, embutidos ahumados, es un factor de riesgo. Y para prevenir y para cuidarnos, ingerir fibra, ingerir alimentos verdes. Yo creo que la salud intestinal pasa, de hecho, el cuidado de la microbiota intestinal y todo de evitar trastornos digestivos y tener una digestión, además, menos torpida, más saludable y protegernos con alimentos que nos den los nutrientes que son necesarios para proteger, obviamente, la mucosa digestiva y la mucosa intestinal. Pero además, este tema de esa selección adecuada de alimentos con una fibra que sea soluble, que nos permita un tránsito intestinal adecuado, evidentemente cargado también en frutas y vegetales y, por supuesto, el exceso de algunas cosas que son nocivas para la salud, que mucho se ha estudiado, que son cancerígenas, pero no está del todo determinado. Sin embargo, es un factor importante para nosotros poder, obviamente, cambiarlo. Existen cambios nutricionales importantes en la adecuación del tratamiento nutricional post-cáncer. Es decir, una vez que el paciente no solamente se le hace la cirugía, que probablemente va a una colostomía donde se interrumpe el tránsito intestinal o también, además, el tema de los cambios físicos por tratamiento paraneoplásico, ofiencia de quimioterapia o radioterapia, sabemos que existen unos cambios nutricionales importantes. ¿Qué tan importante es el estado nutricional? Es decir, bien sea desnutrición o sobrepeso u obesidad para determinar el desarrollo, además, o el manejo de esta patología una vez que ya está descubierta, una vez que ya está tratada. Sí, se ha tocado este punto muy importante que es obesidad. La obesidad es otro de los factores de riesgo adicionales para la patología de colon y recto. ¿Qué ocurre cuando un paciente ha sido operado por este tipo de patología? Tiene que hacer un cambio de estilo de vida, tiene que modificar su actividad, tiene que modificar su alimentación, tiene que consumir productos sanos, tiene que limitar el consumo de químicos, de elementos sumamente elaborados, que es lo que nosotros prácticamente tenemos en nuestro día a día, como es la comida chatarra. Un paciente que ha sido operado de este tipo de patología, que está recibiendo radioquimioterapia, tiene que cambiar no solo su alimentación, sino su estilo de vida. Hacer más ejercicio, ser más activo y sobre todo paz mental. Definitivamente el atacar, obviamente, el manejo terapéutico post cáncer con este tema de las cirugías que se realiza, si se hace una microlectomía o algo como esto, que se hace una recesión del tubo digestivo, básicamente del colon, el paciente pasa inclusive el soporte nutricional enteral o parenteral por largos periodos de tiempo. Entonces yo creo que la adecuación dietética, la adecuación de los hábitos alimentarios, el manejo profesional en un equipo interdisciplinario o multidisciplinario para llevar a este paciente va a tener un buen resultado. Con esto quiero cerrar con algo definitivamente. Mañana que se celebra el día y después de haber dicho todo esto, que muchísimas cosas parecieran estar en nuestras manos, ¿es prevenible el cáncer de colon y recto? Sí, para cerrar esta entrevista es muy importante dejar este mensaje a esta distinguida audiencia. El cáncer de colon y recto se puede prevenir. ¿Por qué se puede prevenir? Porque es accesible mediante estudios de colonoscopia, es accesible mediante exámenes de laboratorio. El cáncer de colon y recto se puede prevenir a tiempo. Es muy importante que si usted tiene más de 45 años, consulte con su médico, con su coloproctólogo, con su gastroenterólogo, ante la posibilidad de tener este tipo de patología. Y si alguno de sus familiares en primer grado, sea padre, madre, hijo o hermano, ha tenido cáncer de colon y recto antes de los 45 años, prenda la alarma, prenda esa luz roja y busque su médico y trate de que esta patología no lo afecte a usted, no afecte a su familia y no pase esta situación tan desagradable como tener que recibir un tratamiento oncológico médico o un tratamiento quirúrgico. Definitivamente es súper importante en el día de mañana que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon y Recto. Hermano, tus redes sociales para quien quiera, obviamente, acudir no solamente a tu consulta, sino a recibir tus consejos a través de ella, definitivamente. Mis redes sociales, nosotros estamos informando continuamente a través de la cuenta de Instagram, doctor.ricardoscalante, a través de Facebook también, y en el Centro Médico Loira, donde estamos trabajando permanentemente, atacando a este flagelo que se puede prevenir y mañana recordemos que es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Colon y Recto. Excelente. Recuerden que a mí pueden seguirme por arroba Domingo Porras en Instagram y Twitter, arroba Latizana GV en todas las plataformas, arroba Glovisión, la cuenta de la casa, en sus canales de YouTube y de Facebook, donde probablemente o muy seguramente va a quedar este material colgado. Hoy he compartido augustamente con mi querido hermano, el doctor Ricardo Escalante, así que bueno, por ahí van a disfrutar de ese material. Vamos a la pausa y venimos con más después de ella con Latizana. ¡Gracias!